No pasa nada, 20 km de coto y se ha roto el núcleo. Que para que entre aquí con el coche... No, yo puedo entrar. Aquí como mínimo voy a estar barrio, pero bueno, voy andando. Tengo un repaso, hago un poco de spin. Como yo estoy andando, súbete con la mía, yo me subo la tuya andando. ¿No tienes ración? No. ¿Un poco? Ya hemos tirado un poco, llevado. Le damos los pedales y la víctima andando. Pero es que la recogida ya es de esto mismo. Pues no le han cambiado el eje. Pues mira que eso es una cosa que pasa. Eso va bien. Bueno, venga, vamos atrás. Llega una rueda más. La más corta. La más corta para salir. Eso es el eje este. Los rodamientos que llevan ahí. Vamos a ir a la pista y vamos a... 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 El chino. El chino. Te lo va a decir, te lo va a decir mi gana y mi. A ver. Estamos ahora mismo tirando para el norte. Escucha, menos más que hemos roto la bici y ahora iremos más tranquilos. Norte. Porque esto estaba siendo... Como vamos con los diablos, esto estaba siendo un infierno. Bueno, escústame, vamos para el norte. Que pasará, que en serio habrá... Estaba tan uniforme que se permite el lujo de bailar. Veinte kilómetros de coto. Esto no es el coto. Esta vez... Se me ha roto un poco el plan. Venga, vamos. Se quemó las patas. Iba un rotón, eh. Esa gente es que sabe. Jesús se lo conoce todo este alderillo. No es cierto, no lo conozco, pero no me da por meterme por ahí. Yo voy por aquí, veo eso y digo yo sigo recto. Ya me he metido otro día. Y hay gente que se ve que dice, ya, me voy a meter. No, esto se conoce en todas las sendas, eh, todas. Bueno. Es más, me he hecho el sábado con una senda que dice que le hicieron ellos y digo, hostia. Hostia, eso no lo digas. Es un delito medio ambiental. Es verdad. Le hicieron ellos...